¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque después de mucho tiempo hoy tenemos otro vídeo. Y sí, es toda desaparecida, pero ahora sí me voy a poner así a grabar duro. Es más, yo tengo mi lista de todos los vídeos que voy a hacer hoy día. Según yo voy a grabar cuatro, así que vamos a ver si me alcanza el tiempo, pero estoy con toda la actitud. Pero hoy, como ya leyeron el título que está aquí abajito, voy a estar haciéndome este maquillaje que en serio me ha encantado cómo ha quedado con puros productos de la marca Essence. La marca Essence es una marca de maquillaje súper económica, en serio me quedo sorprendida con lo económico que pueden ser, porque yo antes sólo había probado por ahí que un rimel y un polvito, ah y los esmaltes también que son buenazos, pero nunca había comprado todo así como para hacerte un maquillaje completo y de verdad he quedado sorprendida con lo económico que son. El precio se los voy a estar dejando aquí abajito cada vez que muestre el producto que voy a estar utilizando y de hecho casi todo lo conseguí en Aruma. Yo me fui a Aruma de Megapresa a hacer las compras y un par de cosillas las compré en Ripley, ya les iré contando mientras transcurra el vídeo. No quiero ser muy larga esta intro, así que por favor no olviden de seguirme en Instagram y de Facebook que estoy con Mayra su Makeup, el link se los dejo aquí abajito para que le hagan clic, vayan y me sigan. Vean todos los maquillajes que hago por ahí, no se olviden de ver tampoco mis historias porque ahí siempre les voy contando las cosillas que compro, las cosas que subo y todo eso. Y si les gusta este vídeo no olviden de darle un like y suscribirse aquí abajito en mi canal, debes de suscribirse para que no se pierdan los siguientes vídeos que voy a estar subiendo y ahora sí comencemos. Ok, vamos a comenzar con los ojos y luego me voy a hacer la piel. En los ojos voy a estar utilizando este primer para ojos que pucha hace mucho tiempo recuerdo que es súper súper popular y yo jamás 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 lo había probado, así que me voy a estar aplicando, pero solo lo voy a aplicar en la parte de arriba porque quiero hacer un cat crease, entonces como quiero difuminar la sombrita que va a ir digamos de la cuenca hacia arriba, solamente voy a estar aplicando el primer en la parte de arriba y lo voy a estar difuminando con mis dedos. Bueno, creo que me eché mucho al final para alcanzar todo el párpado, pero no importa, luego lo limpiamos para que no sea, como encima le voy a echar corrector y todo eso para que no sea tan pesado y el párpado no se vea como grumoso, pero igual se siente súper ligerito, no se siente un primer pesado ni nada por el estilo. Para maquillarme los ojos conseguí esta paleta que se llama Crystal Power, miren qué hermosa, pero no la conseguí en Aruma, la conseguí en Ripley porque en Aruma estaban agotadas. Viene con un espejo, obviamente tiene un protector, no lo he sacado y vienen todos estos colores hermosos, miren, los son hermosos. Solo cabe resaltar que el único color mate es este de aquí del medio y todos los demás son colores con shimmer. Estos son los colores súper hermosos, súper bellos y me voy a estar aplicando obviamente el color rojito. Es un color como ladrillo con esta brochita de la marca BH Cosmetics que me encanta. Entonces lo voy a estar aplicando así a toquecitos, como me he aplicado el primer no lo he sellado, entonces me voy a aplicar así a toquecitos. Está súper pigmentado, es polvoso sí, pero es normal. Y luego lo voy a difuminar así. Nada mal. Luego que ya posicioné el color en la parte de arriba y obviamente se ve así como un manchón, voy a tomar una brocha más pomposita y voy a comenzar a difuminar los bordes para que no se vea así tan grueso ni tan feo. Y para esto siempre tienen que tener mucha paciencia. A veces creen que difuminar demora un minuto o dos, pero en realidad demora un montón. Así que tienes que tener mucha paciencia y hacer movimientos circulares hasta que sientas que se ha difuminado súper bonito o has llegado a la intensidad que te gusta. Listo, ya difuminé la sombrita hacia arriba y todo lo que ha caído abajo de la cuenca, o sea en el párpado móvil lo voy a estar limpiando con un algodoncito que tiene agua micelar. Ahora en el párpado móvil donde he limpiado con el agua micelar voy a estar aplicándome este corrector que se llama Stay All Day, que es este de aquí que supuestamente te dura 16 horas. Yo se lo voy a aplicar en el párpado móvil, pero viene así con esta brochita, pero no lo voy a aplicar directamente, sino con una brocha plana para tener mayor precisión. Hay un truquito que muchas personas hacen que acumulan aquí bastante y luego levantan la mirada y ahí marcan hasta... o sea ahí... y ahí marcan hasta dónde quieren hacer el corte, pero en realidad depende de cada uno qué tan grande quiere hacer el corte. Ok, yo me apliqué el corrector como pueden ver, es súper ligerito la verdad, no tiene casi nada de cobertura, el párpado se siente súper ligero, me encanta. De hecho le eché dos capas, la primera se veía como que más traslúcido, pero yo creo que valía la pena, pero igual como que quise tenerlo como un canvas súper limpio, le puse otra capa más y se ve así. Así que ahí me voy a estar aplicando ahora las sombritas con brillo, que son las que están alrededor. Debo decir que esto de aquí, color ladrillo, que se llama Make It Happen, es súper polvosa, pero igual se puede trabajar súper bien y me voy a estar aplicando estas dos sombritas en el párpado móvil donde he cortado para que se vea súper bonito, así como degradado. Entonces primero... ah, y con una brochita plana. Cambio de planes. Me apliqué este de aquí, el primerito, el más clarito, en la parte de acá de adentro, como para iluminar la mirada. Luego voy a estar aplicándome este color. Espérense, les digo el nombre. El primer color que me apliqué fue Change Your Dreams. Como elige tus sueños, creo yo. ¿Por qué no soy muy bueno en inglés? Mejor esa parte o mito. Y la verdad me voy a estar aplicando este de aquí, que es como que un... no sé, se ve como un... rugol o algo así, pero tirando el coral. Y se llama Never Guy Up, así que ese es el siguiente color que me voy a estar aplicando aquí. Esas sombras brillosas son súper cremosas, me encantan cómo se siente. Oh, está bonita, me gusta. Ok, para mi gusto las sombras pigmentan bien, pero siento que le falta como que más potencia, más resplante. Siento que necesitan verse más resplantecientes. Así que lo que voy a hacer es tomar la sombrita. Y lo voy a estar mojando con un Fix Plus de MAC. Entonces siento que va a ser como que más potente, más iluminado. Es como me gusta a mí. Y le voy a poner acá u otra cosa. Definitivamente otra cosa. Si no tienen Fix Plus pueden usar un fijador de maquillaje cualquiera, gotitas para los ojos, simplemente es que estén húmedas y van a pigmentar mucho mejor. O sea, este pigmento, o sea, así mojadas es como que para que te vayas a una fiesta o algo así. Si es para el día a día, yo creo que así sin mojar va a estar súper bien, porque se ve más sutil, digamos. Y voy a hacer lo mismo con la primera sombra que apliqué para que, digamos, se vea como que más uniforme el brillo, no se vea un opaco y el otro más brilloso. Entonces vamos a mojar ahí y lo voy a aplicar acá. ¡Wow! Otra cosa. Y lo difumino con el color correcito para que se vea como que un degradado y no como que el corto así súper parejo ni nada. Y la última sombra que voy a estar aplicando es esta moradita. Voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un poquito y la voy a mojar para que sea más potente. Y la aplico en esta parte final. ¡Listo! Obviamente tienen que tratar de difuminar para que el color se vea como que en degradado y no así cortado. Y lo último que voy a hacer es volver a tomar la sombrita color, este de acá, este ladrillito, y voy a aplicarlo acá en la parte final y voy a difuminar con el moradito para que se integren bien y se vea como que más oscuro. ¡Listo! Vamos a dejar los ojos ahí un ratito y voy a comenzar a limpiar toda la parte de aquí que me ha caído sombra. No es mucho, pero igual la sombra mate sobre todo era un poco polvosita, así que para aplicarnos la base y todo eso no queremos que nos haga un manchón, entonces tenemos que limpiarlo. Y aquí aprovecho para levantar un poco mi mirada. Así ya no se me ven los ojos dormidos ni cansados ni nada, simplemente levanto un poquito con una toallita húmeda. ¡Listo! Ahora sí vamos a comenzar con la piel y lo que voy a estar utilizando es este primer. Este es un primer que te hidrata y perfecciona el rostro, tiene factor de protección solar del 20. Ok, si es un primer hidratante supuestamente es para piel seca. Mi piel no es seca, es digamos mixta, pero he comprado la base que es que te dura 16 horas y aparentemente es mate porque es de larga duración y todo eso, así que para que no se vea tan craquelado no compré un primer mate sino uno hidratante que viene en esta presentación. Viene con un goterito y se ve como si fuera una crema. Tiene el olor a la crema Nivea. Huele igual a la crema Nivea y de hecho se ve como si fuera una crema. Entonces me voy a aplicar en esta parte. Acá. Sí, huele a crema Nivea definitivamente. Es el mismo olor. Esa crema de color azul. Ok, mientras mi piel absorbe el primer, les comento que compré la base, acabo de mostrarles que se llama Stay All Day, que te diera igual 16 horas. Es de la misma línea del corrector. Viene sellado, así. Y es waterproof. Ahora, el detalle es de que no hay probadores. Obviamente por la cuarentena no puedes estar probándote ni nada de esas cosas. Ya no puedes testear los productos. Y era difícil conseguir el tono de mi base porque todos los empaques tenían el mismo color. O a lo menos allí en el aroma de Mega Plaza no había mucha variedad de bases. Así que elegí el número 20 que se llama Soft Nude. Y en serio, espero que sea de mi color. Espero haberle atinado. Viene con este dosificador. Que es de pompita. Y me voy a estar... Ah, y supuestamente te dura 16 horas. Ok, es súper acuoso. Es súper acuoso. Y creo que es un poquitito más oscuro que el tono de mi piel. Pero no importa. Bueno, le voy a estar hecha un puff o un puff o un... ¿Cómo se me va? Solo he presionado el botoncito una vez para ver qué tanta cobertura tiene. Justamente que me han salido granitos por Andrés. Vamos a probar qué tanta buena cobertura tiene. Huele a... Tiene un aroma en particular. Como si fuera una base perfumada. Huele así como a perfume. Ok, vamos a comenzar por ahí. Lo aplicaría con los... No lo voy a aplicar con la esponja porque la esponja absorbe mucho producto y como que no vamos a saber qué tan bueno es. Así que lo voy a estar aplicando con esta... Con esta brocha que es este para base Kabuki. Ok, aparentemente tiene muy buena cobertura. Y se difumina rápido. O sea, es como que... Es que es acuosa. Entonces... Vamos bien. Por ahí. Yo creo que es de cobertura media. Porque por acá siento que todavía se nota un poco... Aunque no. Creo que sí los he tapado. Pero déjenme acercar a mi espejo. Sí, yo creo que sí los he tapado en un 80%. Así que está bueno. Está buena la base. Y creo que sí le tiene el color a mi piel. Aunque acá siento que también me falta un poco tapar. Voy a aprovechar que me falta aplicar acá para tapar esos otros... Este... Esos granitos. Entonces lo vamos a aplicar aquí. Y voy a aplicar acá que me falta tapar. De granitos. Y... Bueno, nada más. Oigan, en serio, esta base me ha sorprendido un montón. Porque es súper económica. Este... Y sí, tiene una cobertura media. O sea, está buena. Si no tienes tantas imperfecciones... Yo creo que de una sola capa te va a quedar súper bien. Y si tiene muchas, yo creo que si te aplicas dos capas está perfecto. Porque es súper acuosa. No se siente de verdad para nada pesada. Para nada, nada, nada pesada. Entonces está súper chévere esta base. A este punto, o sea, por aplicación... Creo que se va a convertir en mi favorita de este año. Ahora, en la parte de las ojeras... Voy a estar aplicando obviamente el corrector de ojeras que lo utilicé antes. Espero que en serio... Bueno, en realidad hay muy pocos correctores que cubren mi ojera. Porque tengo una ojera muy marcada, muy moradita. Y es bien raro que algún corrector me lo pueda cubrir del todo. Compré esto en otro tono más clarito para darle luminosidad. Como les digo, se siente súper ligerito en el corrector. Cuando lo apliqué en el párpado también no se siente para nada pesado. Ok, también me encanta. Se siente súper ligero. Obviamente yo ya tengo líneas de expresión en la parte de acá. Entonces el hecho de ser ligero e hidratante... Siento que no me va a marcar. Está súper bueno, ¿verdad? De verdad, a lo menos la base y el corrector, que no les tenía tanta fe... Me están dejando con la boca cerrada. Ahora, polvos no encontré. Habían solamente polvos compactos pero en tonos muy oscuros. Obviamente no eran para mí. Yo en realidad estaba buscando un polvo traslúcido. Que les voy a dejar por aquí la foto cuál es. Que yo ya lo he usado y es súper bueno. Me encanta y aparte que es súper económico. Vuelvo a recalcar. Tampoco encontré contornos ni bronzer ni nada de eso. Como les digo, fue en el Aruma de Mega Plaza. Pero yo sé que Essence sí tiene esa clase de productos. Así que voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced. Que es la Cocoa Control. Que es una face palette. Básicamente vienen productos para hacer contornos y para iluminar tu rostro. Así que voy a estar utilizando esta paleta para sellarme solamente la zona T. Y en la parte aquí de la ojerita. Nada más. Ok, ya me apliqué un poquito de contorno. Y mientras siga pasando el tiempo, siento que la base como que oxida un poquito. Sí, no sé si no tan bien. Mi cuello está como que más blanco que en la parte de acá. Oxida un poquito. No es mucho, pero sí sé que considerar que ha oxidado la base. Bueno, ya me apliqué, como les digo, el contorno o el bronzer. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la segunda paleta tan hermosa de su colección Crystal Power. Miren, es hermosa. Igual viene con un espejo y viene con un plastiquito protector que lo voy a retirar para mostrarle los colores. Estos de acá son los colores. Supuestamente estos dos son rubores y estos dos son iluminadores. Pero igual lo puedes utilizar como sombras, si eres de piel oscura. Puedes utilizar estos acá como iluminadores. Es cuestión de acomodarse. Pero eso sí, todos tienen brillitos. Todos tienen shimmer. Así que están hermosos. No solo utilizar yo rubores con brillos, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces voy a utilizar estos dos. Este iluminador y este rubor en esta parte. Y esos que son más claritos en esta parte para ver cómo se ve. Ya. Entonces, el primer rubor que es este de aquí. No mucho, obviamente. Voy a sacudir el exceso. Lo voy a estar aplicando en esta parte de acá. Mi espejo. Necesito mi espejo. Así. Ok. Es un rubor súper sutil. Me encanta. Tiene como que cierta luminosidad. Pero no es tanto así como un iluminador. O sea, se ve bonito. Se ve como que jugosito, fresco. Está lindo. A pesar que es el más oscuro. No le voy a echar mucho y luego termino como payasita. Está súper bonito. Me encanta, la verdad. Y el iluminador que voy a estar utilizando va a ser este de aquí. Que es como que más doradito. Que son como que los tonos más oscuritos de esta paleta. Ambos. El iluminador y el rubor. Y lo voy a estar aplicando en esta parte de acá. ¡Wow! Está bonito. Me encanta. Miren. Está súper bonito. Yo creo que es como que un iluminador medio. O sea, no está así full potente. Obviamente con brochas siempre como que la intensidad baja. Si quieres algo más intenso. De hecho con el dedo. Y ahora voy a estar utilizando este rubor que es el más clarito. No voy a tomar mucho porque igual termino como payasita. Algo que sí tengo que decirles que es bastante polvoso. Igual que las sombras. O sea, las sombras por ejemplo que tenía Shimmer eran súper cremosas. Es así. Pero la sombra que tenía, que era mate, era bastante polvosita. Y me la voy a estar aplicando acá. Ay, está muy bonito. Se ve súper natural. Me gusta. Y como les digo, tiene un brillo pero muy subtil. O sea, no se ve... Ah, no. Esta sí tiene más... Esta se ve más iluminado que el otro. El otro, el que es más rojito. Este de acá. No se siente tan iluminado. Este sí. Sí. Este de acá es como que más iluminado. O sea, si eres de piel oscurita, yo creo que lo puedes utilizar como un iluminador así. Ustedes ven. Tiene bastante brillito. Yo creo que solamente este yo lo utilizaría como rubor. Porque me gustó más. No brilla tanto. Se ve jugoso la piel. O sea, juvenil. Pero no... Este de aquí ya se pasó. Se pasó. Este de aquí lo utilizaría como un iluminador. Y ahora me voy a estar aplicando este iluminador que es blanco. Ok. Acá hay algo raro que pasó. No sé si lo van a llegar a notar. Como les digo, estos dos tenían bastante fallout. O sea, se hacían súper polvosas. Al momento de pasarle la brocha como que se selló encima del blanco. Entonces yo creo que mejor lo voy a aplicar con los dedos. Uy, es súper cremoso. Yo sí. Con los dedos definitivamente. Ahí está. Se ve así. Y lo voy a estar aplicando acá. En serio es súper, 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 súper cremosito. Entonces se siente súper cremosito. Y es súper iluminado. Lo voy a estar difuminando con la brochita esta de abanico. Porque está súper potente el iluminador. Pero está súper bonito. Y como les digo, se siente así súper suavecito. Ok. Terminamos con la piel. La verdad me ha gustado también esta paleta. Sobre todo este rubor. Que la verdad pensé que me iba a quedar súper fuerte. Pero se ve súper bonito. Y los iluminadores están potentísimos. Me encantan. Vamos a seguir con los labios. Para los labios había labiales en barra. Lo cual no los compré. Compré estos dos que son. Este de aquí es un gloss que se llama Shine Shine Shine. Y es en el tono 15. Watch Me Do. Y este de aquí es un Plumping Nudes. Que es como que un lip gloss pero con color. Así que me voy a estar aplicando este de acá. Es el 07 So Heavy. Ahí está. Me gusta el color. Me gusta que se siente súper cómodo. Yo normalmente no uso labiales mate. Porque mis labios son resecos. Entonces me gusta usar labiales en barra. O glosses. Porque siento que se ven como que más hidratados. Más bonitos. Y más todo. Ahora seguimos. Ya solo nos falta terminar los ojos. Y primero quiero hacer las cejas. Y luego termino con el rímel y todo eso. Para las cejas me compré este lápiz. Que viene en la tapita con una brochita para peinar. Lo cual me encanta. Eso si es un golazo. Pero lo malo es que solo habían dos colores. Black, que era negro. Y brown que es este de aquí. Es un lápiz así que es para atajar. Ahora creo que el color me va a quedar súper claro. No es el tono de mi ceja. Primero lo voy a peinar. Esperen si voy a poner esto aquí. Y lo voy a peinar. Lo cual me gusta. Me gusta que tenga el peinecito. Eso si es súper chévere. Yo normalmente solo relleno las partes que me falta. Porque tengo bastante cejas. Y por ahí como que le doy forma en algo. Se siente la verdad un poco seco. No es tan cremoso. Para empezar siento que es muy marrón. Porque mis cejas son súper oscuras. Y como les digo es un poco seco. No me está gustando tanto este lápiz. De 1 al 10 yo le pongo un 5. Ahora luego me compré un lápiz caja de pencil. Que son supuestamente para aplicar tener la línea del agua. Y me lo compré en el... No compré en negro el clásico. Porque tengo otros y es como que mucho de lo mismo. Entonces me compré este de aquí. Que es en el tono 21 de Eclipse. Y es como un... Morado... Sí, es un morado medio azulado. Medio negroso o algo así. Y este lo voy a estar aplicando en la parte de abajo. Para luego sellarlo con una sombrita. Siento que en la línea del agua no pigmenta tan bien. Pero o sea... No es que no pigmente. Sí pigmenta pero no al 100%. Digamos que del 1 al 10... Le doy un 7. Pero por el precio... Está perfecto. Listo. Ahora voy a tomar nuevamente la paletita de sombras. Y voy a estar sellando la parte de abajo de ese delineador. Y lo voy a difuminar. Voy a estar utilizando este color en la parte de adentro del lagrimal. Y finalmente el color ladrillo en la parte final. Listo. Terminamos. Ahora lo último que nos falta es las pestañas. Y para eso tengo este rímel. Que se llama Lash Princess. Y dice que te da un efecto de pestañas falsas. Así que vamos a estar probando. Me encanta el empaque. Miren. Miren este diseño. Está súper bonito. A ver. Este es el aplicador. Súper delgado. Cosa que es un golazo. Porque a veces cuando son muy gruesos. Te manchas. Y no puedes entrar a estas partes de las esquinitas. Así que vamos a comenzar. Aplicándonos. Ok. No te deja grumoso ni nada. Está súper bien. Sí. Siento que me está alargando. Y me está dando harto volumen. Ok. Yo me apliqué el rímel. Y de verdad te agranda un montón las pestañas. Creo que este rímel se va a convertir en el favorito del 2020. De hecho ahorita mi favorito es el Mega Full Size de Essica. Pero creo que esto lo va a destronar. Voy a estar comparando para ver cuál me gusta más. Ahora lo que voy a estar aplicándome son las pestañas. Viene en esta caja de acá. Ya saqué el empaque que viene adentro. Viene en este empaque clásico de las pestañas. Pero ¿saben qué? Yo creo que no me voy a colocar las pestañas. Porque la verdad tienen una forma súper rara. Se han hecho así como un abanico. Pero es que tienen una forma bien rara. Miren. Les voy a ver si es que lo pueden ver aquí. Voy a tratar de mostrarles cómo se hace. Es como si estuviera demasiado rizado. Es una pestaña. No es así naturalmente. No. En serio. No sé si soy yo. Pero yo decido que en esta ocasión. No me voy a poner estas pestañas. No. Están malasas. No. No, 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 no. Ok. No me puse las pestañas de Essence. Porque la verdad. Se ven de muy, muy, muy mala calidad. Y se hacían así. Como un gusanito. O sea. No. No había manera de que yo me las ponga. La bandita de acá es súper delgada. Entonces. Si trataba de ponérmelo. Sabía que iba a arruinar mi maquillaje. Lo único bueno es que viene con un pegamento. Que tampoco lo he usado. Así que no sé qué tanto dura. Pero no. De verdad. Estas pestañas son un completo. O para mí. La verdad. No sé. No están a mi gusto. No las usaría. No las volvería a comprar. Las que me he puesto son la marca You Glow. Que es una marca peruana súper buena. Esta es la cajita. Y bueno chicos. Eso ha sido todo el video de hoy. Espero que no haya sido muy largo. Porque como que me he detenido un poquito a explicar. Cómo lo voy a usar. Y que si me gustó o no. Obviamente los precios también han aparecido por ahí abajo. Y la puntuación de qué tanto me gustó y qué no. Espero que les haya servido. Y les haya gustado mucho. Para que si ustedes están pensando comprar algún producto. O si estaban pensando en comprar algún producto de la marca Essence. Ya sepan más o menos qué tan bien les irá. O si no se acomoda sus necesidades. Y nada. Espero que les haya gustado mucho. Como les digo. Les mando un besito. Y nos vemos en un próximo video.